¡Vámonos en esta noche! Esta Loba Loba, esta Loba Loba ¿Qué, qué, 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 qué dijo esta vieja loca? Esta Loba Loba, esta Loba Loba Está Loba Loba ¡Yo veo como que dice esta vieja loca! Esta Loba Loba, esta Loba Loba Para, para, para Para, para, para Para, para, para Pienchar Estadobaloba Es por los hijos de los hijos Esta Loba Loba, esta Loba Loba Que se quiere, para toda la vida Que me da el sabor El poderoso en movimiento TV Los huesos, para el hueso es más chiquillo El hueso es once El bello es hueso, para el hueso es cincuenta y ocho El chupón es hueso, los veinticinco El cabillo, el hueso es cincuenta y cuatro El cuarenta, noventa y nueve, veinticinco El cuarenta, noventa y nueve, veinticinco El treinta y dos y veintitrés La famosa rosa y pescuela, chelito Para el hueso es cincuenta y tres, el hueso es cincuenta Para ellos eran débiles, espampanantes Mira, el hueso es doce Escalón por escalón, hemos subido A cero organización, más reconocidos El peñón de los codos Échelo rata, pacho cacucuy, éxtalo Exto amarillo, cánteados de empleo, éxtalo ¡Los osos colares! ¡Listalós! 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 !¡Ey esta vieja louca! ¡Nooo! legislaluanofla Localppa Tag me flamingo Sabao, un marcillo roja, eres como la luna en las estrellas Y frías, y frías, la pata que te sigue donde sea Chamato 24, para Tancho, Nini y Torres de Guama El Guapo y Chucky, el nuevo Quinceanamu Para Rayito, Connie, Jonas, Nese, Toro, Saúl Para Bachito, Rayo, Choc Y el Mati, para Lali, Oceni, Posi, Marta Esaña, Neti, Nena, Angie Para Tancho, Nini y Oceni, todos los divas, mis compadres Pedazo de luna, siempre famiga Bienvenidos hoy, la familia El Mati, mi nombre es uno Los Aqueles Calvina, pero vino mucho menos en rosa Solo quiero, un saludo, mi moza precisa La El Mati, la Karen, mucho Chico, Valencia Literario, sacanito libre, siempre contigo Salve, 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 salve Salve, 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 salve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!